Hola amigas de YouTube, en este video les voy a enseñar a hacer estas bichitas, miren que bonitas, y no las he comprado, las he hecho yo, con cinta de diferentes colores, hay, esta es una hornanga con tela rosada, pero ya se me acabó la tela, entonces vamos a usar solo el bichita. En este caso vamos a hacer a esta bebé, a esta cabecita, le vamos a hacer un muñeco en la parte de acá, pero que le pueda ir de la derecha a la izquierda, ok, y vamos a coger un color, en este caso a mí me busco este, pero es como, veo, creo que es un muñeco, bueno, así, vamos a hacer un muñeco y lo pegaremos. Gracias. 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 Tchau.